Iniciamos en Kandak. Esto ocurre después de que Supergirl liberara a la Mujer Maravilla y a las Amazonas que simpatizaban con ella. Filipa le pide a Kara que acabe con su oponente y lo pisotea en los huevos. Kara está siendo entrenada y en el piso está Black Adam. La kriptoniana no quiere hacerlo. Ella es noble y piensa que esto de pisotear a su oponente no está bien. Black Adam aprovecha esta distracción para derribar a su oponente y después tomarla por el cuello. Black Adam está por darle un golpe. Antíope le pide que se detenga. Filipa tenía razón. Cuando haya una oportunidad tiene que tomarla. Cuando tenga una ventaja tiene que utilizarla o en este caso pisotearlo. Kara le pregunta a Damian qué es lo que piensa. Damian le dice que no se meterá en esto. Antíope le comenta a Diana que no puede entrenarla para ser una buena peleadora. Ella libra una batalla en su interior y esto le distrae mucho. Básicamente tiene dos peleas al mismo tiempo. Contra sí misma y contra su oponente. Kara le dice que no puede lastimar a Black Adam. Después de todo él la rescató y no merece que lo trate de esa manera. Diana le dice que Black Adam es la única persona de aquí con la que puede pelear sin causarle algún daño permanente. Kara le pregunta por qué no pelean entre ellas dos. Diana le dice que la aplastaría en una batalla. Si las dos pelean ella no se va a contener. Esto también era parte del problema de Superman. Él creció siendo tan fuerte que nunca aprendió a luchar y nunca quiso la violencia. Diana tampoco quería la violencia. La violencia es lamentable, pero vale la pena pelear por la paz. Kara aún no está lista para marcharse de este lugar, pero algún día este mundo puede necesitarla. Un día ella podría hacer la diferencia entre la paz y la destrucción. Si Kara quiere estar preparada para cuando llegue ese momento, tiene que regresar a entrenar. Mientras tanto, en otro lugar, Booster Gould está ayudando a Jaime con su entrenamiento. Digamos que el escarabajo azul está un tanto distraído. Ted tenía robots que lo ayudaban en su entrenamiento. Booster solo tiene una llanta que encontró en una carretera. Este neumático lo utilizará de una manera figurativa. Jaime le pregunta a qué se refiere con eso. Booster lo golpea con el neumático y le dice que ese que lo atacó fue Darkseid. Bueno, el neumático de Darkseid. De la nada, Skips llega y les dice que lamenta interrumpir el entrenamiento, pero hay un visitante en su remolque. Más adelante, en el remolque, vemos a un sujeto que llama a Booster por su verdadero nombre, Michael John Carter. Booster le dice que se supone que esa es una identidad secreta. Este de aquí es el abogado Justin, quien está representando la herencia de Ted Kaur. Esto llevará algo de tiempo y le pregunta si hay algún lugar en donde se pueda sentar. Jaime le dice que sí hay algunos lugares, pero él no se sentaría en ninguno de ellos. El abogado trae consigo un chip que solo Skips puede leer. Skips proyecta un holograma de Ted Kaur con el siguiente mensaje para Booster. Si está viendo esto, espera que sea dentro de unos 40 años en el futuro. Él ha pensado mucho en esto. Ted no tiene un compañero ni familia. Todas sus pertenencias se las deja a su gran amigo. Industrias Kaur ahora le pertenecen. Booster no puede creer nada de lo que dice. De pronto, Skips le toma una fotografía con su cara impresionada. Ted menciona que si siguieron sus instrucciones, Skips debería haber sacado una foto en ese momento exacto. Esa fotografía debería haber sido enviada a cada superhéroe que conocen. Aún queda más. Ted puso algo de dinero en una cuenta de ahorro a largo plazo. La cuenta tiene instrucciones de pago para cuando alcance cierta cantidad. Si los cálculos son correctos, se habrá acumulado suficiente dinero para que pueda pagar el traje que robó del museo. El pago será hecho automáticamente en el futuro. No habrá más síndrome de impostor. El traje será legalmente suyo. Ya para finalizar, le dice que un chico llamado Jaime es especial. Él tiene el potencial para ser el tipo de héroe que ellos siempre fingieron que algún día serían. Booster tiene que cuidarlo. Ted se da cuenta que esto es algo grande. Y siempre se burló de Booster por ser un inútil. Pero nunca pensó que lo fuera realmente. Él confía en que podrá dar un paso al frente. El holograma se termina. Booster tiene mucho que asimilar. El abogado le dice que lo primero que tiene que hacer es mudarse aquí. Ahora puede vivir en cualquier parte. Él ahora es millonario y puede vivir en la casa que quiera. Estamos de regreso en Kandak. No se sabe quién fue el responsable de estos actos. Pero el día de ayer fueron eliminados todos los habitantes de una ciudad llamada Williams en Arizona. Para la Mujer Maravilla, esto no es más que maldad pura. Es por eso que Cara tiene que estar lista para pelear. Demian sabe quién es el responsable de estas muertes y solo dice que tiene que irse. Cara va detrás de Demian y le pregunta qué es lo que pasa. Demian le dice que el responsable es su abuelo Razal Ghul. Cara es la responsable de que él se tenga que marchar. Ella le recordó que puede ser un poco mejor. Cara podría acompañarlo si ella quisiera. Cara le dice que no puede hacerlo. Según Diana, ella no está aún lista. Demian le dice que algún día lo estará. Ella necesitará extender sus alas para poder dejar esta torre. Cuando esté lista, nada se interpondrá en su camino. Rapunzel se cortará el cabello y le mostrará al mundo lo que pueda hacer. Demian se despide de Supergirl. Demian se retira. Cara se eleva hasta su cuarto y recuerda las palabras que le acaba de decir. Un día necesitará extender sus alas. Dejará la torre. Cuando esté lista, nada se interpondrá en su camino. Rapunzel se cortará su cabello y le mostrará al mundo lo que puede ser. Más adelante estamos en Gorilla City. Demian está regresando con su abuelo. Después de las palabras que le dijo a Cara, me imagino que querrá solucionar algo de lo que su abuelo está haciendo. Al estar avanzando, se encuentra con Vixen y Animal Man. Este último le dice que por fin regresó. Él estaba empezando a pensar que se había ido para siempre. Antes de ir con su abuelo, Demian quiere hablar con ellos dos. Acerca de lo que pasó en la ciudad de Williams en Arizona. En otro lugar, vemos a los diferentes integrantes del escuadrón suicida. Comiendo al lado de unos cuantos gorilas. El capitán Boomerang menciona que estos son los acompañantes más raros que ha tenido en una comida. Junto con la comida más rara que ha comido. De hecho, dice que la cosa está a punto de ponerse aún más rara. La orca llega con Killer Croc y le dice que está embarazada. De hecho, se estaba tomando un tarro, me imagino yo, de cerveza. Y cuando escucha esas palabras, escupe lo que estaba tomando. La orca se retira. Los miembros del escuadrón suicida se sorprenden por lo que acaban de escuchar. El capitán Boomerang ni siquiera sabía que ellos dos tenían una relación. Killer Croc se levanta y dice que debería irse. De hecho, le pide que espere, puesto que tiene unas cuantas preguntas que hacerle. Él está un poco intrigado por esta situación. Las preguntas son las que cualquiera tendría cerca de un bebé híbrido cocodrilo asesino con una ballena humana. ¿Será un niño o una niña? ¿Crecerá en agua fresca o agua salada? Antes de que pueda continuar con alguna pregunta, Killer Croc se molesta y lo estrella fuertemente contra una pared. Regresamos con Damian Wayne, quien le enseña las imágenes de lo ocurrido en Arizona a Vixen y Animal Man. Esta es una pequeña ciudad y Animal Man nunca había escuchado de ella. Parece que solo los altos mandos saben lo que ocurrió. Y ninguno de estos dos sabe lo que pasa. Parece que a esto se refería su abuelo con eso de liberar al mundo. Animal Man pregunta por qué habrán atacado esa ciudad. Damian le dice que probablemente no tenía ninguna razón. Tal vez solo quería probar aquello que utilizaron. Estas personas no hicieron nada malo. Rasa al Ghul va a eliminar mucho de este mundo. Se supone que estaba con su abuelo para hacer el bien mayor. Ahora que lo ve bien, no parece que estén haciendo el bien mayor. Damian ya no quiere formar parte de esto. Tiene que haber alguna manera de salvar al mundo. Pero primero tienen que hablar con su abuelo. Más adelante, Damian y los demás se presentan con Rasa al Ghul. Este último supone que Black Adam no aceptó unirse a esta causa. Después de todo, ese era el propósito de Damian estando en Kandak. Para Rasa al Ghul esto es algo excepcionante. Al parecer tendrán que lidiar con Kandak también. Damian le pregunta si acaso lo hará de la misma forma con la que lidió con los de Arizona. Parece que tienen que hablar de esto. Gorilla Groot le dice que ya fue suficiente. Después le pregunta al Red Solovar por qué permite que un humano se siente al lado de unos gorilas. Por qué permite que estas escorias se acerquen a esta recámara. Animal Man le pide al hombre que se tranquilice. Groot le da un fuerte golpe y le dice que él no es ningún hombre. Animal Man cae al suelo y vemos que el golpe fue tan fuerte que hasta lo hizo sangrar. El rey Solovar le pide que se tranquilice, pero Groot se niega a eso. Los humanos solo son una malvada especie a la que pronto van a erradicar. Solovar no tiene por qué trabajar con ellos. El rey le dice que ya no puede soportarlo. Ya no le permitirá un desafío tan abierto. Después le da la orden a los guardias de que se lleven al general Groot a las celdas. Groot le pregunta si acaso se aliará primero con un humano antes que con él. Desde hace tiempo, el rey viene mostrando una debilidad y una falta de liderazgo. Los guardias traicionan al rey y se unen con Groot. Si el rey creyó que sus propios soldados lo traicionarían, está muy equivocado. Atanasia le dice a su abuelo que esto no puede ser bueno. Rasa al Ghul le pide llamar a todos sus aliados. Groot traiciona al rey por el bien de la ciudad, su planeta y su gente. Es necesario acabar con él en estos momentos. Gorilla Groot toma una de las lanzas de uno de sus soldados y la utiliza para atacar al rey y herirlo en uno de sus hombros. Los soldados le piden al rey que se rinda. Groot tiene razón, su reino tiene que terminar en estos momentos. Solovar le dice a los soldados que han traicionado a su rey. Ahora él utiliza sus poderes y les da la orden de que dejen de respirar. Los soldados mueren en ese momento. El rey se pone enfrente de Groot y le dice que si lo quiere desafiar puede hacerlo. Ahora tiene que mostrarle su revolución. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. No olvides regalarme un suculento batilike, compartir este video para que más personas lo puedan ver y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. Ahora nos vamos a la sección de saludos. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Yo soy José Carlos León, nos vemos hasta el día de mañana. Bye. Bye.